Penas, oscuras como mi suerte En el marco la llamaban la tronquilla de la muerte En el marco la llamaban la tronquilla de la muerte En el marco la llamaban la tronquilla de la muerte En el marco la llamaban la tronquilla de la muerte En el marco la llamaban la tronquilla de la muerte En el marco la llamaban la tronquilla de la muerte